La que tiene el fuego, la que sabe Oye, prefieren estar del lado del enemigo siempre Sálganse y dejenme sola No me la soporto, no me la soporto Yo tenía que estar presente Pero claro, la amargada de mi hija Gabriela No me permitió ir ni a la iglesia porque me tiene prisionero No sé cómo no se agarró con los reyes delante del cura Ay, si hubiera sido por ella lo hubiera hecho No te quepa la menor duda Bueno, pero por lo menos Norma logró bautizar a Juan David Así que tenemos que agradecerle a mamá que lo haya permitido Así se esté muriendo de la rabia Ay, pero es una lástima no haberlo celebrado Disculpen que los interrumpa Pero Gabriela está muy decaída y tiene los nervios de punta ¿Qué hay con eso? Se tranquilizará cuando Norma y el niño regresen Llevan más de dos horas y no más señales de regresar Una de ustedes dos tendrá que ir a esa hacienda Y traerla inmediatamente Ah, pues yo voy con la que vaya O tampoco podré asistir en esta ocasión Sin su permiso, don Fernandito Pues ahora resulta que yo soy el culpable de todo lo que pasó Oiga, no, Chet, injusto, señor Ferrari Yo simplemente estaba defendiendo mis derechos como esposo Me metiste en un lío en el macho, hombre Por ponerme a ayudarte estoy así, entre la espada y la pared Puedo perder mi cargo en la agencia por eso Ay, quédese tranquilo, no va a pasar eso Cálmese un poquito, ¿eh? Sí, que me calme, que me calme ¿Sucede algo con el señor? Los presento El señor Ferrari es el director de los comerciales Y este que está llegando aquí es mi querido hermano Dueño absoluto de supermercados Prueba Mucho gusto, Prueba Oiga, señor Ferrari, para enmendar el problema Pues le juro que lo vamos a encargar de todos los comerciales Para promover las sucursales ¿No es así, mi flaco? Pues debemos ampliar las campañas publicitarias, ¿no crees? Pues sí, nunca está de sobra invertir en promociones, ¿no? ¿Lo ve? ¿Lo ve, señor Ferrari? Que no hay problema, trabajo, hay de sobra, hombre Bueno, los dejo para que discutan tranquilos en la segunda Adiós, que esté bien ¿Qué importancia tiene la firma? No es de Indian Sabre, ¿eh? Mira, en comparación con nuestros negocios No nos llegan ni a los tobillos De acuerdo, hombre, pero por Dios, comprende Hay un contrato firmado Si no entrego ese trabajo Me voy a meter en serios problemas Y la única que puede ayudarme es Jimena Ella es la imagen de la campaña Y no quiere verme ni en pintura Ni me pasa el teléfono cuando la llamo Bueno, ahí no puedo meter las manos Ni mucho menos obligado Ni tampoco puedo permitir que se siga besoqueando Con cualquier modito de pacotilla, ¿eh? Entonces que trabaje contigo, carajo Pero que regrese Oiga, oiga, cálmese, no seas peluque Vamos a ver qué puede pasar Oiga, tómese un calmante No voy a hacer que le vaya a salir una úlcera ¿Qué calmante? Ni que nada ¿Estás seguro de lo que dices? Eso es, excelente trabajo, hombre Necesito hablar con ella Y creo que esta es la oportunidad precisa Oye, ¿a dónde se van a encontrar? Sí, sí, claro que lo conozco Es cerca de la tienda de modas Pues ahí te veo, mi... Sí, ahí te veo, mi Leandro ¿Listo? Venga ¿A veces ha enterado Ortiberio? Perdón, vengo a interrumpir su baño diario Si no le molesta Mira, ya déjate de payasada, Franco Que no te entiendo ¿Ahora qué quieres? Quiero que salgas inmediatamente de ahí Te ocupes de tu trabajo Últimamente... Últimamente lo has descuidado mucho, Oscar Solamente te ocupas de tus asuntos personales Está bien, está bien, te voy a ayudar Pero quiero que sepas Que no cuentas conmigo Hasta después de las tres de la tarde, ¿eh? Voy a verme con Jimena A ver, ¿me vas a decir Que te estás entendiendo con ella, Oscar? Es un tanto como quisiera Pero estoy haciendo fuerza Y Leandro me está ayudando ¿Cómo la ves? Por todo lo que me cuentas Va a quedar sensacional No ni te imaginas Mi nuevo centro de modas Va a quedar espectacular Los trabajos están súper adelantados ¿Y para cuándo la reinauguración? Si todo sale bien para la próxima semana Ya envía invitaciones por toda la ciudad Y sobra decirte Que envía una a tu casa Y por favor, no me falte Ay, Leandro, no seas tan ingenuo ¿Tú crees que mi familia va a asistir Sabiendo que Oscar Reyes es tu socio? No, eso ni lo sueñes No, tú no me puedes faltar Porque tú eres una de mis invitadas especiales, Jimena Yo sí que menos voy a ir No, donde esté Oscar Reyes No encajo yo Ay, pero Jimenita, por favor Por favor, tú eres una modelo muy reconocida Y tu presencia me haría mucho bien Me ayudaría a cantidades Leandro, me alegro muchísimo por ti, de verdad Y te deseo la mejor de las suertes Pero, pero yo ni loco voy a ir a esa fiesta No quiero volverme a tropezar con ese indeseable ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te lo soportaste El día del bautizo de tu sobrino? Lo hice por obligación Porque era un compromiso familiar Y no podía faltar La verdad es que Sufrí muchísimo Y no lo quiero volver a ver Pues Es mejor que no digas nada Porque No sabes De pronto te lo puedes encontrar En el lugar Menos, menos indicado Ay, ¿me permites un segundito? No te enojas Te dejo solita un ratico ¿A dónde vas? No, voy a saludar a un amigo Que acaba de llegar Ya no más Qué coincidencia Volvernos a encontrar nuevamente, Jimena Mira no más Qué coincidencia Ya me voy Te esperas Necesito hablar contigo algo seriamente Tienes ese hombre Ese hombre En mi aire Me desnude ¡Gracias!